Música Anteriormente en Karmaland Alexby incitó a Fargan para que me quitasen a Vicente Fargan me pasó una fotografía en la cual aparecía Alexby Aquí en la parte superior se ve Alexby11 como culpable Es decir estaba al lado de Fargan Pregunte a Fargan y me dijo que a Alexby le dijo que yo había secuestrado un mamut y por ello me quitó a Vicente Yo le dije a Alexby te quito a Jimmy porque has sido culpable de quitarme, ¿sabes? De quitarme a Vicente Y vino y me hizo todo esto No pasa nada Alexby Y encima me tira flechas Trozo de ñordo Es lo que eres Sucia rata Me han hecho todo esto en la puerta Que yo creo que se han pasado Pero es que encima también me han hecho esto en el embarcadero Quiero que lo veáis Sí, Vegetta, ¿y esto quién es? Pues no sé si Alexby No sé si Alexby, pero esto es una explosión también Así que quiere decir Me quitan a Vicente Posteriormente Me vuelan puesto a mi casa Para decirme, hola, ¿qué tal? Pues hombre, pues lo que haré será reventarle la casa a Alexby y luego también le voy a poner un cartelito No pasa nada, no os preocupéis Si es que le voy a petar la casa Eso no hay más duda, ¿sabes? ¿El cuándo? No tengo ni idea Mira, mira, mira cómo me han puesto ahí Con la cara de demonio Cuando yo no he hecho nada ¡Sí me han petado toda la casa! Y yo no he hecho nada Tengo a Jimmy A Jimmy que por cierto Le voy a cortar el cuello Como a Alexby Si es chulito Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Porque igual Willy hoy Considera que tenemos que meter en la cárcel a Alexby O sea, ¿me lo está diciendo la persona que tiene a mi Jimmy secuestrado? ¿A tu Jimmy secuestrado? Sí, ¿me lo está diciendo la persona que ha volado toda mi casa por delante y por detrás? Sí, solo te peta la puerta de abajo Y el embarcadero Ah, bueno, pero lo del embarcadero es un trocito pequeño Así que has sido tú también Vale, no, no, no Simplemente para saberlo No, lo digo Porque de trocito pequeño a trocito pequeño Hombre, ¿qué tienes a Jimmy? No sé, o sea, bastante beneficio Sí, sí, sí Fargan, ¿dónde nos reunimos? Yo te voy mandando a la cárcel Vegetta y ahora vamos para allá Sí, sí, pues mándame a la cárcel No te preocupes, mándame a la cárcel ¿Quién te incitó a robar a Vicente? Perdona No, no me incitó nadie Tú me robaste a mi mamut Y yo te robé a Vicente ¿Y por qué crees que te robe al mamut? No lo sé No sé por qué me lo robaste ¿Y no será que se lo pusiste? ¿Y por qué pensaste que fui yo quien lo puso ahí? Me lo dijo a Lexby ¿Por qué estuvo? Te lo dijo a Lexby Vale, vale ¿Será posible si bajamos a su bunker y estaba allí? Pero no pasa nada, Lexby Pero vamos a ver, es decir Yo, cuando tenga a Vicente Te devolveré a Jimmy Te petaré la parte de abajo de casa Como me has hecho tú ¿Qué tal yo? Sin ningún tipo de problema, Lexby Pero sin rencor, chiquitín Sin rencor ¡Oh! Que me ha disparado ¡Ah! ¡Arma! 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 Recapitulemos O sea, este señor me roba de mí ¿Vale? Está vomitando sangre, está vomitando sangre, eh Bueno, pero eso... Es que llegaron al hospital, eh Está vomitando la opinión de la bilis que tiene dentro Está vomitando sangre, creo, eh Vegetta, que vomito yo Que me da mucho favor la sangre Al final voy a acabar vomitando yo Vegetta, por favor Me ha disparado en el estómago Me ha disparado en el estómago ¡Arma! Vegetta, por favor Yo sabía que alguien tan poderoso como tú Iba a aguantar un disparito de nada Pues la verdad Me ha dolido Claro, porque en el fondo soy sensible Tú tienes a mi Jimmy Yo tengo a Subicente A mi Jimmy, él te devuelve a Subicente La pregunta es ¿Qué tengo yo? La... Una mala leche Que no me cabe en el pecho Vegetta Pero lo de la explosión de la casa Eso ya es cosa de vosotros, eh Hombre, por supuesto La explosión de la casa Vino predecido Porque robó A Jimmy ¿Cómo que robó a Jimmy? Toma, toma, Jimmy No hay problema Oye, va, ¿cómo la ha cogido? Eso es... Sí, sí, sí No, no, no te preocupes Llévate a Jimmy y a Lesslie Llévate Pero tranquilo a Lesslie Que imagino que lo justo Como policía sabrás que es Que te voy a reventar Tanto la parte de delante Como detrás de tu casa Perfecto Está bien Eres consciente de mis palabras, ¿no? Fargan Estoy consciente Y estoy presente Vaya, aquí La casa de las ratas asquerosas Eh... Uy, este... Oye, Fargan Haz una foto Haz una foto a esta entrada Porque es muy posible Que va a la siguiente No, quédate Quédate, quédate Es muy posible Que va a la siguiente Directo donde esté ¿Dónde estáis, chicos? En mi casa Pero, a ver, a ver ¿Te están diciendo Que te van a reventar la casa Y tú estás ahí tan tranquilo? Sí Bueno, sí Luego, sí Luego se le meterá Tres días seguidos En la cárcel Y ya está Ah, sí Bueno, te necesitarás Las pruebas Para saber que he sido yo No creo Bueno, ahí vale Con todo el testimonio La verdad Teniendo... Teniendo el comando yo ¿Qué creas tú? ¡Woo! ¿Abuso de ley? Sí, no Está apuntando con una pipa Cuidado Que Vegetta Se cree que puede hacer Lo que quiere Me roba Me roba a mi Pero, pero Eso Y esto me lo dice Que me acaba de reventar Todo mi puerto Que después de no ayudarme A hacerlo Encima me lo peta Y toda la entrada Principal de mi casa Con muralla incluida Ay, Dios mío Pero, por favor El drama Pero si la puerta esa O sea, lo raro Es que estuviera construida A ver, yo creo que Se ha confundido a Lesslie Y va a romperse la puerta Y te ha roto el puerto A cambio de una letra Mira, mira Está con el misil, eh Pero si Vegetta es mucho Perro ladrador Poco mordedor Mira cómo mete Cómo mete miedo Al otro Para que lo haga Pues si es lo mismo De Vegetta Siempre Es un cagao Toma ¡Oh, abuelo! ¡Cagao! ¡Vuelo! ¡Eee! ¡Ah! Mira cómo, mira cómo corre la rata Mira cómo se va No corro ¡Vuelo! ¡Que no hagas que va! Ya está, ya está No pasa nada Sin evento, sin evento Ya está, sin evento ¡Ha muerto Bosco! ¡Bosco! Se busca Bosco ¡Ale, Elfie! Sin evento Sin evento Sin evento Chicos, sin evento Sin evento Yo he visto Se lo ha ganado O sea, en la cara De los dos policías Increíble, increíble Sin evento Sin evento Sin evento No, no, no Es que Ahora sí hay justicia Y da gracias Que te perdono Que te perdono La parte de atrás Que te perdono La parte de atrás Alesby, alesby Alesby, alesby Da gracias Modo sin evento Modo sin evento No, no Que me dé las gracias A través de las rejas Menudo boquete, eh Lo bueno es que Nada, te puedes hacer un puerto Ahí de nuevo Esa que todo se puede Gracias, Willy No te volverás a inflamador Gracias, Willy Al menos eso Que coste en acta Luzu Dime, Vegettoide Que te quieren petar La puerta de tu casa ¡Eh! Creo que no Porque aparte de los policías Alesby Corre, sigue dándole a la ender Pero hasta que se te da Bueno, pues porque Me han secuestrado a Vicente Me han secuestrado a Vicente Y aquí parece ser Que la justicia Estos dos son la peor policía Es el Luzu Es el Luzu Vamos, Luzu Gracias por la... Reviéntale, Luzu Sopa de veneno Sopa de veneno Buenísima Buenísima Ahí estamos El guardia El guardia de seguridad El guardia Si es que hasta los propios Guardias de Karmaland Rata Te has quedado con la pistola tiesa, eh Alesby Apuntando para arriba Si, si, si Mirad, eh Su abuso de autoridad Ahí está Ahí está Su abuso de autoridad Mira que más cuota más bonita Me regalaron para mi cumpleaños Es que mirad ¿Cómo puedes ser policía, tú? Alguien que quita el uniforme a este Me han regalado una mascota Pero es mucho peor a Lesby Es mucho peor a Lesby Te lo digo, eh, Luzu Que estoy aquí metido ¿Qué es? Lápiz Golem Me ha caído desde muy alto Encima Lesby no para de matar a gente Que tiene atrapada por ahí De verdad Este chico no para Ahora, Luzu, Luzu Date otra vuelta por mi casa ahora Por la parte de delante A ver, a ver qué opinas de eso Hombre, eso lo he hecho como venganza Luzu me entiende, Luzu me entiende Vale, como me muevo la mochila A ver Uh, que encima carga el arma Con la chulería Que encima carga el arma Para... Ay, Dios mío ¿Cómo te gusta, eh? Ese es mi compañero A ver Ah, encima haciendo delitos aquí delante Y nadie le dice nada Con total impunidad ¿Quién narices me está matando, tío? En serio ¿Quién te está matando? Que te tiene que matar El karma Por eso se llama karma Para ti El es una rata El boquete que tienes en la puerta, Alex Y si yo tuviera ese boquete Díselo, Vegetta Que es lo que ocurre Cuando alguien está como delante Sí Y me ha provocado Willy A ver, Vidi, párame un momento en el pecho ¿Eh? Y encima le gusta el masoquismo Que entre ellos empiezan a... Es el guardia, ¿verdad? Toma Muy bien Bueno El combo El combo Es el super combo Es el super combo Es el super combo Rive, Fargan, por favor Que es que no tengo ni armadura ya Este es vuestro héroe Este es vuestro héroe Esto es el karma, chaval Increíble Es que ha sido un triple combo Espectacular, ¿eh? Ha sido increíble Pero que le ha metido en un hoyo Que yo la tenía en la tortuga En un hoyito metido La he hecho canasta, chaval Vale, eh ¿Me sacáis de aquí, por favor? Eh, no No, no No, no ¿Qué es lo que no? Alevi, encima es que no para de bailar aquí en mi cara Es que estoy flipando Es que estoy flipando Es que menuda asquerosidad de ley Es que me cago en la leche Ven Ojalá vengas a Andorra, tontito Te voy a reventar esa cara que me tienes Ojalá, ojalá, vencita Ojalá vaya Andorra Ojalá vengas aquí Este puño te está esperando Esa grafitas Un azote, ¿eh? Te la voy a quitar Te la voy a quitar de un puñetazo El único decente aquí es Willy El único que nunca haces Pero ¿qué dices? Pero Luzu, me cago en la leche Ese es mi alcalde Claro que sí, Willy Bueno, bueno, bueno ¿Qué cambio ha dado Luzu? ¡Soy libre! ¡Libre! No lo celebes demasiado Voy a cumplir mi trabajo a la rajatabla Pero es que que yo haga mi trabajo Eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que tenías que hacer Es el que viniste aquí Bueno, bueno, vale, vale Bueno, bueno Hasta le caes ni identidad Te están metiendo, chaval Un año después Y dice que ahora se va a poner a trabajar Un año Un año que íbamos con Carvalon Y viene aquí ahora diciendo No, es que ahora voy a ser buen policía El señor El señor Soy evil Y me creo el malvado del server Y el señor Soy un dios Y un dictador del server ¡Vale, vale! Exacto No te metas con Willy Que tampoco es que sea un dios Ni un dictador ¡Eh! ¡Que Willy tiene una cabeza de dragón! ¡Es ilegalísimo! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Pero bueno! Willy ¡Eh! 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 ¡Pero escúchame! Esto nadie lo... Eh, a lesbys Como policía Que ahora está cumpliendo subnormas ¡He matado al dragón! A mí me sorprende Que se sostenga en pie Vale, pues entonces Acabamos de oír la serie, ¿no? ¿Se has matado al dragón? Ya está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Joder, menos mal! ¡He matado al dragón! Así no tengo que trabajar de policía Finalmente Es terrible esto, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!